Esta droga sintética, conocida como éxtasis, iba a ser distribuida en diversos centros nocturnos, pero una operación del adirantro lo evitó. Encima tienen el papel platinado y encima tienen el cartón corrugado, doble fondo. Modalidad de acondicionamiento. Más de dos kilos de pastillas de éxtasis fueron acondicionados en el mismo cartón de una caja de encomienda que había llegado al país procedente de Holanda. Son drogas sintéticas que hacen que en el organismo genere una estimulación mental, emocional y motora. Esto puede durar entre tres a cinco horas. Este envío fue detectado ante las sospechas de los agentes, lo cual fue corroborado por el fino olfato de este perro antidrogas en el local de Serpos, en Los Olivos, el último 3 de febrero. Acá nos llamó la atención uno que el volumen de la caja y el peso, que era demasiado, no era normal. Dentro de la estructura de las tapas se encontraban acondicionados en bolsas de plástico, protegidos con láminas de aluminio para no ser detectado esta sustancia tóxica. Una nueva modalidad que habrían utilizado los narcos extranjeros para que estas tabletas de éxtasis lleguen a manos del mercado ilegal que los distribuye y vende. Estas dos mil pastillas están valorizadas en 60 mil dólares y cada una puede tener un precio de hasta 40 dólares. Hay un detenido. Hemos logrado identificar a una de estas personas. Ha sido detenido en el distrito de Jesús María. Fue utilizado también por las organizaciones, tanto internacional como nacional, para poder recoger esta mercancía. Las investigaciones determinarán cuáles son los nexos en nuestro país de la organización internacional que está detrás de este envío. La Fiscalía Antidrogas continuará con las indagaciones. En Lince, un delincuente...